Consiguió buen triunfo el plantel de los amigos y eso es importante para seguir en la carrera en la Liga de Campeones. Sí, nosotros aquí ya nos pasamos a la semifinal y gracias a esos muchachos que con el esfuerzo de ellos hemos visto que hemos tenido un equipo para luchar, para pelear el campeonato y se llama Fortaleza porque así como lo dice, vamos para adelante y con el apoyo de estos muchachos vamos a salir adelante con los dos equipos. Garra, fuerza y buen fútbol se ve en plantel de Fortaleza, lo dejan dentro de la cancha y hay buen ambiente también fuera del campo de juego. Sí, 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 claro, claro, claro. Ahí se ve la unificación que tenemos entre los muchachos que hay buen toque de balón y que se entienden muy bien en el campo. No estamos discutiendo por una pérdida de balón, nada, pero eso es lo más importante. Suerte para el próximo compromiso y felicidades por este triunfo. Bueno, muchas gracias a todos.